No queremos la injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero. Es muy clara nuestra Constitución, que es la ley de leyes, no intervención, autodeterminación de los pueblos, no somos vendepatria, no vamos nosotros a permitir ninguna amenaza, ninguna intervención del extranjero. Bien, imagínense si nosotros tenemos un problema, por grave que sea, y vamos a acudir a una especie de gobierno mundial, ¿dónde queda nuestra soberanía? Bueno, acerca de este tema, tratar de resumir en tres asuntos. Primero, que el tratado es bueno para los tres pueblos y las tres naciones, y así lo ven, así lo sienten ciudadanos de Canadá, de Estados Unidos y de México, que conviene a las tres naciones el que se suscriba, se apruebe este tratado. Lo tercero es que pedimos de manera respetuosa que no se mezcle la política electoral, las diferencias que se tienen en Estados Unidos con motivo de las elecciones con un asunto tan importante para la cooperación y el desarrollo de Canadá, de Estados Unidos y de México. y que ya no se demore la aprobación del tratado. Todo esto con mucho respeto, que se le dé tiempo a este acuerdo. Sabemos que en todos los países, cuando hay procesos políticos, electorales, se encienden las pasiones y hay, como es natural en las democracias, confrontación política. Pero es ya tiempo de tratar el asunto del tratado, de acordar en el Congreso lo del tratado. Esto vamos a expresarlo de la manera más respetuosa al gobierno de Estados Unidos y en especial al Congreso en Estados Unidos. Vamos a enviar un comunicado a los congresistas, en los mejores términos, no con ánimo injerencista, sino exhortando de manera respetuosa a que no se posponga, no se atrase la aprobación. La aprobación de este tratado comercial. Eso lo vamos a hacer. En esta semana se va a presentar ese documento. Lo vamos a dirigir de manera muy particular a la señora Pelosi, que es la dirigente de la Cámara de Representantes, la dirigente de los legisladores, de los diputados en Estados Unidos. Al mismo tiempo, también es dirigente de los diputados, legisladores del Partido Demócrata. Vamos a hacer este exhorto respetuoso, fraterno, para que se apruebe el tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Eso es. Bueno, entonces, en vez de estarnos culpando unos a otros, mejor hacemos una cooperación estrecha, decimos cómo congelamos ese tráfico de armas. Y están en la disposición de hacerlo. El jueves tuvimos una reunión. No digo que siempre estemos de acuerdo en todo, a veces no, pero sí estamos trabajando de manera muy estrecha. Entonces, por un lado, pensamos que es inconveniente invocar esa posibilidad. México no lo va a admitir nunca. Pese a la violencia que va en aumento por parte de las organizaciones criminales. Es como si nosotros invocamos lo mismo para controlar a los supremacistas blancos. No, pero refería a la cuestión de la… Creo que ya le contesté con todo respeto. Gracias por lo que dicen los códigos. Bueno, miren, acerca de lo mismo. En su momento nosotros agradecimos al presidente Donald Trump porque nos habló después de la situación tan tensa y de riesgo que se vivió en Culiacán. Al día siguiente me buscó para hablar con nosotros, para ofrecer su apoyo con absoluto respeto a nuestra soberanía. Lo mismo hizo cuando los hechos lamentables en que perdieron la vida seis niños, tres mujeres, en el caso de Sonora, de la familia LeBarón. Me habló, me dijo, estamos en condiciones de apoyar de acuerdo a lo que ustedes decidan y necesiten. Esto lo agradecí porque se trata de expresar un apoyo, una solidaridad con respeto a nuestra soberanía. Nosotros estamos atendiendo los problemas de inseguridad, de violencia. Y quiero que quede claro porque se mantiene el carácter autoritario o el propósito de querer resolver los problemas sólo con el uso de la fuerza, con la violencia. Nosotros estamos aplicando un nuevo paradigma en materia de seguridad, donde no es lo central el uso de la fuerza, el responder a la violencia con violencia. Eso debe de quedar claro porque no consideramos que eso sea una alternativa, eso no soluciona el problema. Tan es así que esa política ya se aplicó durante 12 años y lo que produjo fue más sufrimiento, muertes. Estamos todavía nosotros padeciendo de esa política. Son los saldos, los remanentes de esa política los que nos tienen en esta situación de inseguridad y de violencia. Entonces, no vamos nosotros a cambiar la estrategia que ya iniciamos. Y si hay presiones, lo lamentable es que un gobierno como el de Estados Unidos, el presidente Trump, actúe de manera respetuosa y no insista en aplicar o en querer imponer una política de fuerza en nuestro país. Sin embargo, en nuestro país hay algunos, no todos, desde luego, que estén demandando casi, casi una intervención. Entonces, eso nunca jamás lo vamos a aceptar. Eso tiene que ver con una concepción muy conservadora. Y ahora se quedaron con la nostalgia de cuando se fue a buscar a Maximiliano, al extranjero, para que nos gobernara. Bueno, nosotros no aceptamos eso, nuestros problemas los vamos a resolver los mexicanos. No queremos la injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero. Bueno, es muy clara nuestra Constitución, que es la ley de leyes, no intervención, autodeterminación de los pueblos, no somos vendepatria. No vamos nosotros a permitir ninguna amenaza, ninguna intervención del extranjero. Imagínense si nosotros tenemos un problema, por grave que sea, y vamos a acudir a una especie de gobierno mundial donde queda nuestra soberanía, nuestra independencia. Entonces, vamos aclarando las cosas, vamos desde luego a seguir atendiendo el problema todos los días. Estamos trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro país.